¡Acción! Repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue La fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó Si tú y yo éramos tan felices Si tú y yo éramos tan felices Si tú y yo éramos indestructibles ¿Qué pasa? ¿Vamos a ganar o qué? Yo nunca no me he ido Siempre estaba aquí Pero voy a intentar que siga el mismo nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!